No se puede negar que todavía soy un desastre en la cocina, pío, pío. Ay, papá, está bravo. Hola. Hola, Gavilán. ¿Te pasa algo? ¿Por qué tiene que pasarme algo? No, no, claro que no, pero... Bueno, ¿por qué no te sientas y así almorzamos? Gavilán, yo estaba loca porque tú regresaras. Necesito contarte algo. ¿Qué será? Bueno, que conseguí trabajo. Desde mañana soy profesora de inglés en el liceo del barrio. Está bien. Bueno. Te felicito. Gavilán, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué ese mal humor? Por... Por el hijito de papá. Por tu marido. Por Luis Fernando Mengual, ¿vale? ¿Y qué pasó? ¿Qué te hizo? ¿Tú lo viste? Caramba, pero no podemos negar que todavía nos importa. Ay, Gavilán, por favor. Ahora. Ya, Luis Fernando y yo todavía somos marido y mujer, pero... Pero me preocupa. ¿Qué es lo que pasó contigo? Sí, 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 Iván. Sí, sí, yo te creo. Yo te creo que yo te importo. Yo te creo. No, Gavilán, por favor. Dime qué fue lo que pasó entre ustedes. No, 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 no. No. Yo quiero que me digas tú. Yo quiero que me contestes tú, ¿vale? ¿Cómo una persona tan... Tan bella? Una mujer tan hermosa como tú, una... Un ser tan especial como tú. ¿Puedo enamorarse de... De un ser tan despreciable como Luis Fernando Mengual? Mira, por más que yo, yo, yo intento hacer esfuerzos, no, no, no me entra. ¿Cómo, cómo tú? ¿Pudiste enamorarte de un tipo tan, tan poca cosa como Luis Fernando Mengual? De verdad que no. Gavilán. Un tipo que está acostumbrado a arreglarlo todo a punta de billete. Un tipo que está acostumbrado a humillar a la gente, ¿vale? Pío, pío, váyase para el cuarto, mire. Espérame en el cuarto, Gavilán. Mira, Gavilán, eso no es verdad. Tú sabes muy bien que no es verdad. ¿Está bien? Yo acepto que entre tú y Luis Fernando hayan habido algunas diferencias. Pero de allí a que tú digas que él atropella a la gente que le rodea, eso es mentira. ¿Lo defiendes? ¿Todavía lo defiendes? No. No solamente lo defiendo. Sino que además no te permito que lo busques. Sí, Gavilán, está bien, vamos a estar claros. Es verdad que Luis Fernando es un vagabundo. Que es un mentiroso. Bueno, que es el mujeriego más mujeriego de todo el planeta. Pero abusador no. Así que vámonos entendiendo. Porque yo no permito que ni tú ni nadie se exprese así de mi esposo. ¡Apúrate! Ya, 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 ya. La música va llegando, vámonos. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vámonos, ¿y qué pasa con esa sorpresa? ¡Apúrate! 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 ¡Cierre, Loco! ¡Aquí estamos! ¡Venga! ¡Rofi Caricuado! ¡Ay! ¡Ahora paso, pues! Bueno, como un rojo y caricuado. Ah, bueno, porque es una receta inglesa. Lo que pasa es que... Ya se lo ha quedado, ¿verdad? Y esto se le puso a Rofi Caricuado. Sí, pero se ve riquísimo. ¡Ay, se ve bien! ¿Y qué coste? Ajá. Está bien, no quemé ninguna olla. ¡Ay! Porque lo dicen alcalde. ¡Venga, mamito! ¡Venga, venga! ¿Sabe que lo sirvo? Yo sirvo. Ok, ok. A ver. ¡Voyito! ¿Sabe que lo sirvo? Yo sirvo. Vaya pues. Oye, esto se ve riquísimo, ¿vale? Ajá. ¿Cuánto quieres, pepío? Eso es. Dos. Un pedazo grande, todito. ¡Ay! Mira la puerta, tan chiquito y tan tragón. ¡Ja! A ver. Gracias. ¿Cómo que quedó más saco tú? No, dale, está rico. Se ve bien, va. Un provecho. No, dale, no, ya. ¿Qué va? No puedo más. No, no, yo no puedo más. Si el que está en la cocina me lo guarda para ver más tarde. Sí, sí. ¿A ti? Tú vas a seguir comiendo, mira, está vale. Ay, déjalo, vale. Bueno, Clementina, ya puedes montar tu restaurante. Ajá. Bueno, está bien, pues. Gracias, gracias. Vamos a recoger. No, tranquila, que pío, pío, yo recogeré. Es verdad, vale, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. No, no, no. Venga acá. Usted cocinó, bueno, que ellos dos recuejan los platos, ¿ok? Vamos a esperar aquí el cafecito. ¿Tú lo preparas, amor, el café? Sí, lo terminamos con la vista, lo traigo. Oh, cariño, mira, qué sabroso, vale, fúl, vale, está fúl. De verdad, hacía tiempo que no me comí una cañita así tan rica, vale. Tan bien preparadita. O sea, a mí hay pizanitas, de verdad. Ay, venga, mira, no se te hagan fadera, chico. Bueno, es que con unas manos como estas, ¿qué se puede pegar? Manos de alguien. ¿Y entonces, vale? ¿Qué pasó? ¿Qué te hice? ¿Qué pasó? Gabilán, por favor, no, 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 no me digas a Ángel, ¿sí? Cumplimos con el penoso deber de anunciarles la muerte de la señora Isabel Camacho, madre de Elisa y Eliseo Camacho. ¿Camacho? ¿Isabel? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Tú, tú conoces a esa gente? Pero claro que sí, Gabilán, claro, doña Chela, vale. Ay, Dios mío. Ella es la mamá de una amiga, una, una amiga con la que me ha tocado compartir muchas personas y sentimientos. ¿Sí? Pero, no, 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 no. Ay, Gabrián, es que, mira, yo estaba teniendo un diálogo. En cuanto ese muchacho sacó la navaja, yo, chico, yo empecé a temblar. Pero me dije, no, no, Clemen Mira, si tú ahora te achantas, te vas a despellejar viva ¿Ves? 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 Lo que yo te digo, broma ¿Pero qué necesidad tienes tú de eso, vale? ¿Qué necesidad hay? Tú no vas más para ese liceo y se acabó ¿Qué? ¿Qué? Que tú no vas más para ese liceo, vale Ah, no, Lilán, no, ¿ves? Por eso no te había contado nada Yo sabía que te ibas a poner así Pero, ¿cómo quieres que me ponga? Yo sí voy a seguir dando mis clases Aquí sí hay necesidad, Lilán Además, yo no pienso permitir que tú sigas manteniéndome Porque yo no soy nada tuyo Ok, ok, tú no eres nada mío Pero aquí no hay necesidad, como dices tú Aquí todos comemos Mira, no Mira nada, Gabilán, nada Conchere, Bélico ¿Cómo tú me vas a prohibir que yo dé mis clases? Si eso es lo único que yo sé hacer Además, me gusta Me gusta Y hoy, hoy que por fin controlé a esos muchachos No, Gabilán Imagínate tú Ante esa avalancha de energía y de superioridad que tú tienes Y de decisión ¿Qué puedo decirte? Chepiba, ¿qué puedo decirte? Decirme que te alegras conmigo Decirme que te encanta verme así, una persona útil Cállate, ¿no te das cuenta? Esta es la primera vez que yo me estoy ganando mi sueldito Yo misma Sí, es verdad, vale, sí, es verdad Sí, es verdad Me gusta verte así Están tocando Sí No te preocupes Tranquilo, yo voy Ya va ¿Quién es? Buenas ¿Qué es Fernando? Don Remigio Pero bueno, vale, alguien me puede decir por qué esta perseguidora, vale Gabilán, el señor aquí es mi padre, mi padre adoptivo Y vino conmigo para algo muy importante Venimos a devolverle lo que le pertenece Así que vienen a devolverme lo que me pertenece A mí no se me ha perdido nada por esos lares, señores Nada Por favor, don Remigio ¿A qué vinieron realmente? Si es por mí, por favor Si es por Paloma que vinieron Se pueden ir por el mismo caminito Porque esta señora decidió quedarse en esta casa Y aquí se queda Y no hay chantaje que valga Aquí se queda No hay chantaje que haga que esta señora salga de esta casa En contra de su voluntad, ¿ok? Gabilán En primer lugar, mi esposa no necesita de ridículos apodos animales Ella tiene nombre y apellido Clementina de Amengual Tu próxima ex esposa, Luis Fernando, se llama Clementina Villegas Sin el D Y por favor, de verdad Si esta persecución con Gabilán es por mi culpa Entonces déjenlo así Porque el único daño que ha hecho Gabilán es ayudarme todo este tiempo Mira, no, Clementina No es por tu causa que estamos aquí De verdad, créeme Ay, no, oye Bueno, entonces dígame, 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 dígame a mí Dígame, explíqueme Explíqueme Es por otra razón Completamente ajena A los problemas conyugales tuyos y de Luis Fernando Pero bueno, dígame Explíqueme, yo quiero escuchar, pues ¿Qué pasa? Bueno, mira, se trata de De devolverte como heredero de tu padre, Federico Lárez Te corresponde Como la cosa Bueno, yo hubiera preferido que hubiese sido el peor de los hombres El criminal más bajo, el más despreciable Antes que tú, Manzanares Pero las coincidencias de la vida me obligan A que seas tú Exactamente tú Luis Fernando, por favor Ok Síganse explicando, por favor Mira, hicimos una serie de investigaciones que arrojaron como resultados Lo que tú mismo me confirmaste Tú eres hijo de Federico Lárez Y yo te dije que ese tipo a mí no me interesa ¿Me entiendes? Que a mí no me interesa recordarlo Pero te va a interesar cuando te diga Que vine a devolverte lo que mi papá, que Dios lo haya perdonado Le robó a tu padre La gran fortuna mengual Momentico, momentico Primero que nada, ese señor no es nada mío Y si ese señor no es nada mío Entonces nada de lo de él me pertenece a mí Ese señor le hizo mucho daño a mi madre A mí no me interesa quien le haya robado el dinero Sencillamente, a mí no me interesa No seas tan obtuso, Gavilán Estamos hablando de millones Y te pertenecen por ley y por justicia Señor, mire, no me interesa, de verdad, no me interesa Ese señor, del cual no quiero decir el nombre Le hizo mucho daño a mi madre Ese señor humilló a mi madre La trató como un trapo sucio Entonces ni nada de lo de él Ni lo de su dinero me puede interesar a mí Ese, Gavilán, por favor Escúchalos Mira Pese a los rencores que tienes hacia tu padre Pese a todos tus problemas familiares con él La realidad es una Y tú no la puedes cambiar Tú eres su heredero Mire señor, mire señor Aquí debe haber un error Con todo el respeto que tú me mereces Aquí hay un error, fíjese Él tiene una hija, ¿vale? Él tiene una hija legítima De verdad Que él tuvo con la mujer por la cual abandonó a mi mamá Eso es todo Búsquenla a ella Ella era dueña de todo esto, ¿vale? Se llama Es una tal Jessica Lare Jessica Lare No No, es que no puede ser Gavilán Tu hermana murió Por lo tanto, tú eres el único heredero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Jessica se murió? Pero Luis Fernando, ¿y cómo fue eso? No es lo que crees, Clementina La mujer en la cual estás pensando no es Jessica Lare Esa mujer la estaba suplantando sin serlo Mañana en la mañana Lo espero en mi oficina Para explicarle todo lo referente a la herencia Bueno, por supuesto También estarán presentes los abogados No, señor, un momentito, un momentito Yo no sé si a mí me interesa ese asunto todavía de la herencia Por favor, Gavilán Deja esos aires de superioridad Aires de superioridad, ¿vale? Sencillamente que si yo he vivido hasta aquí ahorita Bueno, mira, yo me siento bien Mira, tú lo que tienes que hacer Es estar presente mañana cuando estén los abogados de la empresa Y quiero que tú también vayas, Clementina Ay, yo, don Remillo, ¿pero para qué? Quiero hablar contigo, por favor Está bien, me prometo que voy a ir Pero eso sí, no le aseguro la hora Mira que yo tengo cosas que hacer, tengo que ir al trabajo ¿Cómo? Sí, tengo que ir a trabajar ¿Tú estás trabajando? Sí, así es, Le Fernando Por primera vez Estoy ganándome la vida Le Fernando estaba celoso Está que se muere de la rabia Pensando que yo tengo algo con el Gavilán Yo Heredero de ese tipo De Federico Lárez Yo que aprendí a odiarlo solito No por mí, sino por mi vieja que era tan buena Y por todo el dinero de ese viejo Podría pagar los trabajos que pasó mi mamá por su culpa ¿Y qué piensas hacer, Gavilán? ¿Qué piensas hacer? Yo, bueno, no sé, vale Esto es... De ser rico Parece una película, ¿vale? Parece rico de la noche a la mañana Eso no más que pasa en las películas, ¿no? Sí Lo que pasa es que esta es una realidad Y mira que don Remigio es un hombre serio Sí Ese tipo no era mi padre Ese Federico Lárez, no Ese no era mi padre, ¿vale? ¿Qué me quieres decir con eso? Que no vas a aceptar la herencia Te daría Déjame decirte que mi madre sufrió por él Yo sufrí por él Y mi madre siempre quiso que lo olvidara Que lo borrara de mi mente Y ahora ese... Ese viejo parece muerto Lleno de cantoras, de billetes Paloma Mi madre nunca quiso su dinero, ¿vale? Nosotros lo que siempre quisimos fue su apoyo Su... Su apoyo Ver lo que él estuviera con nosotros Eso era todo, eso era todo Ay, cabrilla Mira, a veces Lo que la vida nos quita con una mano No la devuelve con la otra Sí Yo quisiera devolverte a ti Lo que la menguó, él te quitó Un saludo Lo que le dio a ti Lo que le dio a ti Su... Lo que le dio a ti Yo Lo que le dio a ti Gracias.